Madre mía, que se me había pasado contaros quién es en los cómics, ni más ni menos, que B-15. Es una de las mejores amigas de Loki. Atención porque hay spoilers aquí del episodio quinto de Loki, de la semana pasada, así que si no lo habéis visto lo dejáis en favoritos y lo veis después. Y ahora os cuento quién es en los cómics y cómo mola su personaje. Avisados estáis de que hay spoilers. Luego no digáis que no aviso, que hay spoilers. En el quinto capítulo vimos como cada uno de los miembros de la TVA que conocía a Loki iban a sus tierras y se veían realmente cuál era su verdadera identidad. En el caso de B-15 lo que vemos es que se apellida Willis. Podrían ser muchos Willis, podría ser la hija de Bruce Willis. Pero es que resulta que en varios sitios y en varios carteles vemos esto. Roger Willis, que es el nombre de la clínica, o sea, ella es la hija de Willis. ¿Quién es este señor? Roger Willis tiene que ver con los asgardianos, porque es a él a quien se le confía ni más ni menos que el cofre de los antiguos inviernos. No pasa nada si no habéis leído en los cómics porque ya en las películas de Marvel el cofre sale, ¿os acordáis? Sale la primera de Thor. Es el cofre este que puede helarlo todo y demás, que además cuando él lo toca sale su sangre de gigante de hielo. Pues bien, este señor tenía una hija, Verity Willis, que es esta de aquí y justamente es la mejor amiga de Loki. ¿Por qué? Porque Loki no puede engañarla, ni ella ni nadie. Veréis, y es que su abuelo, Eric Willis, le dio a su padre un anillo que tenía con el cual podía detectar cualquier mentira que existiera. El caso es que Roger, su padre, se dejó el anillo por ahí y ella de pequeña cogió el anillo, se lo tragó y el anillo se disolvió en su cuerpo. Y desde entonces, esta chica tiene el poder ni más ni menos de detectar cualquier mentira. Así que Loki con ella no puede engañarla de ninguna de las maneras. Es de hecho así como se convierten en grandes amigos y es de hecho así como ella también le convience, para que acabe convirtiéndose en el dios de las historias. Evidentemente B15 no ha mostrado nada de esto en la serie, ni siquiera en la versión que hemos visto como Doctor Alapis. La serie tiene seis episodios, no me sale de entrada en ello, pero quizá es la base de que haya muy buen rollo entre los dos, al menos ahora desde que se descubrió la verdad la temporada anterior.